buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos a todos bueno tenemos un vídeo muy especial hoy por dos cosas la primera amigos vamos a llegar al rango máximo ya con eso tendríamos toda la actualización de la última actualización tendríamos todo hecho que en ese rango amigos nos va a pedir que es el dragón evolución forma 5 72 no billones si es es el rango nos va a pedir bueno vamos a poder alcanzar ese rango que es el rango máximo ya con eso no tendríamos hermano pues ya tenemos también tenemos las tres elementos ya con eso tendríamos hecho y el otro amigos vamos a hablar sobre la actualización que viene el viernes bolsado porque el otro día bueno en realidad es el sábado que va a haber una nueva isla amigos se acuerdan que en la última actualización esta que pasó del viernes a la madrugada han puesto estos como estas lucecitas del año nuevo chino que están muy buenos amigos ahora acá en argentina amigos el domingo es el bueno el día del año nuevo chino y vamos a ir a festejarlo ahí al barrio chino acá de buenos aires algunos y es de barracas seguramente ya dos de barracas y estaremos cerca de tu casa ya dos amigos van a poner en la actuación ahora de este sábado van a poner una nueva isla amigos que se llama dragon legend isla amigos a cambios hemos sacado el cofre si ven en la descripción del vídeo con ustedes entran a la descripción del juego que les aparece de qué se trata la actualización en la última dice dragon island legend próxima actualización así que amigos este viernes tendremos la actualización con el nuevo cofre que no sabemos de qué será su vez será de chi de monedas o de lo que sea amigos así que amigos no olviden dejar un like suscribirse activar la campanita para no aparecer en directo ninguna actualización ni nada en mi canal amigos tienen todos los códigos actualizaciones y demás amigos vamos a mandar unos saluditos como hacemos siempre en todos los vídeos un saludo para pero tocino youtube lucas de la mano viviana nazis benjamín ramírez bayron alex argentina youtube pablo youtube castel unbi omega william william wilson un saludo para jugado pero killer y anto rejón los chaturris denis observarán mate tomate que reza me chulo aguilar de relop darko gamer sebastián tecris y crack un gaster david gamer roaring roaring cebro jason free fi roberto carlos in drip alejandro mariana miguel nahuel ping wine josé josé rodrigo alan guest anonymous francisco demetrio javier gamer josé vaes tobías emiliano camacher nico manu rossi también es un saludo a todos ellos así que vamos a empezar a subir de rango y también vamos a hacer el book como hacemos siempre en todas las actualizaciones así que vamos a equiparnos todas nuestras mascotas vamos a ir a al como se llama a la isla nuestra del karma del mal y ahí vamos a entrenar fácilmente amigos a ver acá tenemos el jefe vamos a ir a nuestra isla de paso me voy equipando todas las mascotas recuerden que si alguno necesita mascotas me puede pedir tranquilamente que ellos se lo deben si tienen que unir a discord por ahí me pasan me avisan y yo coordino con ustedes para darlas pero si tengo el los mensajes abiertos para todo el mundo así que no hay problema si tienen que unir al servidor y bueno ya me ahí me mandan mensajes y me piden más cuando tengo muchísimos amigos bien tengo 100 100 así que hemos entregado todos estos días hemos entregado un montonazo bueno amigos vamos a empezar a entrenar estamos entrenados por 16.3 trillones yo creo amigos que se nos va a ser más fácil si compramos en la tienda ya vamos a comprar algún tipo de ayuda pero vamos a ver a ver nosotros con un vamos a ver con tres cuantillones a ver cuánto nos da para poder conseguir el último rango de haber dos cuantillones amigos estamos somos una bestia de amigos somos una bestia somos sensei oscuro amigos saben lo que acaba de pasar recién amigos he agarrado el cofre del karma del bueno y bueno no puede entrenar acá no sé qué me ha pasado pero importa ya lo hemos solucionado amigos a ver con tres cuantillones a ver cuánto me da a ver si llegamos amigos no me da nada amigos no me da nada así que lo mejor amigos que podemos hacer es comprarnos unos paquetitos de entrenamientos a ver si llegamos si el auto vender si nos compramos el auto vender y y también el de por 10 de monedas ya con esos amigos le estaremos a pleno para poder alcanzar en el vídeo los 72 millones amigos a ver ahí está ahí estamos amigos vamos a comprarnos el pack de entrenamiento estadísticas tienda acá vamos a comprar el por 15 del auto vender si estamos auto vender y por 15 monedas ahí está por 15 monedas excelente y ahí está amigos ahora sigue cracks a ver cuánto me da ahí también ahora sí amigos tenemos con conseguir en 15 minutos amigos podemos conseguir a ver cuánto me da 1 bueno se complica bien se complica vamos a tratar de conseguir amigos en esta en este vídeo vamos a tratar de conseguir los 72 millones no creo que llegue o capaz que sigue en 15 minutos tenemos 15 minutos para conseguir esas monedas así que a entrenar a full amigos a full full se complica montones tenemos 15 minutos y bueno vamos así lo podemos conseguir cracks hablando de la actualización amigos que se viene el sábado estaremos grabando a la mañana ojalá que sea a las seis de la media como veníamos venía haciendo antes así puedo grabar y subir o temprano porque yo trabajo el sábado hasta el mediodía y bueno esperemos que lo podemos grabar temprano así que amigos estaré grabando a la mañana y usted cuando se levanta en la mañana a las dos del mediodía o a la tarde a los que salen a bailar los que duermen esta tarde a los dormilones les estaré dejando el videíto para que lo miren amigos 45 casi cinco novillones amigos cuesta un montón le costó un montón tenemos cuatro mil cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos cuatro cuatro amigos vamos a mandar unos saludos ponga one dos un saludo para josé gonzález josé 369 rodrigo alan bustos frías anónimos francisco demetrio javier emiliano tobías catch master nico games blog dylan beto 385 pro killer el gamer pro alejandro a alejandro corona china diego king sport girls pato hd guillermo chirino ash con aison chris 10 gonza j vuelva gonzalo 0 996 golden ninja el luis solano elías enrique es mi amigos elías benja gamer samu frank fabio otaku caro tobías juárez sopardo la u365 el de los memes ale juan cordoba mónica pong gamer amigos un saludo a todos ellos recuerden vuelvo a repetir de vuelta recuerdo amigos que estaremos entregando pets tenemos muchas pets en la descripción amigos tienen mi disco tiene mi facebook mi twitter mi instagram me pueden seguir en todas las redes sociales en mis agravios tienen fotos mías de mi pack pack de de ninja dejen no no se piensa en otra cosa amigos así que tienen fotos mías amigos de mi familia de mi vida social así que síganme en instagram y en todos los demás amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 76. A ver. Ahí estamos. 76. Excelente. Ahí está. Vamos a activar el duelo. Porque para hacer el bug hay que activar el duelo. En 109 segundos amigos. A ver. Cuánto nos pide para subir de rango. 72 era mío 72 era de 72 amigos. Así que vamos a ir a la última isla. Así se nos queda desbloqueada la última isla. Y ya seremos rango máximo. A ver. Antes que nada amigos. Quiero el tema de a ver cuánto ninjitsu. Vamos a desequipar las mascotas que ya me están molestando. Ahí está. Porque esto se actualiza en algún momento. Actualizando. Dice. El tema que yo quiero es actualice. 9 eh. Cuantillones de ninjitsu. A ver. Pacno. En. Dónde era. Estadísticas. Yo tengo. Cuantillones. 157 condiciones. Entonces. Tendría que estar primero. No entiendo el tema este. No sé si no se actualiza o qué amigos. Eh. Asesinatos. 132k. Y no hay nada más amigos. El tema que no se actualiza. Más monedas. Eh. 9 cuantillones. Y yo tengo. Eh. Monedas. 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 Tiempo. Rey. Golpes del jefe. Tiempo jugando. Salto. No dice. Tiempo. Al menos. 81.5. No billones amigos. Así que. Esto no se actualiza. Tendrían que actualizarlo amigos. No sé cómo sé. Como el tema de actualización. Ok. Vamos a la última isla. Porque no me quiero perder. El tema del bug. Así que. Vamos a la última isla. Para hacer el bug. Ustedes ya saben. Cómo hacerlo. Pero para el que es nuevo. Y no sabe. Vamos a la parte de acá. Acá estamos con un suscriptor. Seguramente. Es un suscriptor de racónidas. Seguramente. Porque estamos en el cerro de racónidas. Vení acá crack. Vení acá crack. Querés que salga en un vídeo. Vení crack. Bueno. No me quiere ver. Ok. Vamos a hacer el bug. Vamos a tienda. Vamos a dragón form 5. Ponemos comprar. Ahí está. Vamos a ver comprar. Y cuando aparezca. El cartelito de unirse al. El. Nos unimos al duelo. Podemos comprar. Ahí lo mostramos. Entonces. Estamos haciendo el bug. Si. Un segundo. Duelo por ti. Y ponemos. Si. Y podemos comprar. Ahí estamos. Excelente amigos. Somos rango. Dragon forma. Número 5. Y cuando termine. Ahí estamos. Este también ha hecho. A ver. He hecho el coso. Gaelito ha hecho. Legendary Shadow Master. Mi amigo. Así que. Hay más. Hay más gente. Este. Hay Gaelito. Y quien más está. Gaelito. Y este no se deja de mover. Que no me deja. Mostrarme. Ok amigos. Eh. Quien más está. A ver. Está Gaelito. Felicidades Maxi. Te felicito por los. Ay. Dejate mover crack. Felicidades Maxi. Te felicito por un rango. Gracias David Legend. Gracias crack. Eh. Estamos con David. Y Gaelito. Ok amigos. David y Gaelito. Entonces. Yo he conseguido. El dragón forma 4. Y Gaelito. El rango. Legendary Shadow Master. Amigos. Ok. Faltan 20 segundos amigos. Para que. Termine el duelo. Y así vamos a aparecer. En la última isla. La isla. Eh. La última isla. Que es. Eh. La Golden Maestro Dorado. Amigos. Y. Bueno. Ya. Tendríamos que aparecer. Eh. Esperar a la última actualización. Que es. La de. Dragon Legend. Amigos. Que se actualiza recién el sábado. Y vamos a subirlo al canal. Así que termina el duelo. Somos. Rango máximo amigos. Rango máximo. Y estamos en la última isla. Somos unos cracks amigos. Así que solamente. Nos queda entrenar. Vamos a comprar. Eh. Equiparnos todas las mascotas. Y a comprar la última espada. Así ya con eso quedaríamos. Full. 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 Y ya nos quedaría míos. Conseguir. El top 100 amigos. Quiero conseguir el top 100. Urgente. Porque tengo muchas ganas. Nunca estuve en el top 100. Creo que una vez estuve en el top 100. Pero no de este juego. A ver. Vamos acá. Ahí estamos. Ay. Me ha matado. Me ha matado amigos. Me ha matado. Ángel me ha matado. Ángel amigos. Eh. Vamos a la. A la última isla. Eh. Vamos al. Mejor amigos. Más rápido. Bien. Vamos acá. Al. A la zona del karma del mal. Si. Que ahí vamos a conseguir monedas más fáciles. Necesitamos. Por lo menos. Necesitamos. Eh. Ocho. Si. Ya con eso amigos. Quedaríamos bien. Vamos a entrenar un poquito. Vamos de vuelta amigos. A la última isla. Si. Me han matado amigos. Me la han dado. En vivo. Así que. Vamos a la isla. Del maestro dorado. Así conseguimos. Algunas cuantas armas. Y. No nos pueden matar. El. Decir que no tenía mucho. Kill streak amigos. O si no. Me podía llegar a morir amigos. Ahí estamos. Tenemos unas cuantas. Eh. Unos cuantos entrenamientos. Vamos a comprar vender. Comprar vender. Excelente. 96 duo. Ahí estamos. 156 duo. Vamos a comprar vender. Vamos acá. Tenemos. 77 duo. Ya con esto vamos a entrenar bastante bien. A ver. Eh. 46 millones. 275 cuantillones amigos. Ahí estamos eh. 500 eh. Cuantillones. Ya con esto vamos a comprar unas cuantas armas. Ahí estamos. Y. Me quedaría un poco amigos. Me quedaría un poquito más. Así que. Vamos a seguir entrenando. Eh. Ahí está. Ya con esto amigos. Ya hemos conseguido. La última. Espada. Y ahora si amigos. Vamos a entrenar. A la zona del karma del mal. Y nos pondremos. A tope amigos. Para hacer. Eh. Top 100 amigos. Nos pondríamos a tope. Para hacer top 100 cracks. Así que vamos a vender. Y vamos a hacer amigos. A la. Eh. Zona del karma del mal. A nuestra isla. Principal. Y ya con eso amigos. Tenemos a tope. Trope. A tope trope amigos. Y aparte me quedan. Dos minutos. O. Dos minutos me quedan. Dos segundos de. El por diez de monedas. Y dos minutos de. De. Autovender amigos. Qué cracks que soy. Ahí estamos eh. A ver por cuánto me da. Ahora amigos. Entramos por 71. O sea amigos. 71. O sea amigos. Somos. Así que. Gracias a todos por estar en el video. No olviden de dejar un like. Suscribirse. Activar la campanita. Para no perderse ningún directo. Ningún video. Gracias a todos por los 20.000 suscriptores. Espero no desfraudarlos. Así que. Eh. Nos vemos. El sábado. Eh. Mañana. El viernes amigos. Vamos a estar subiendo la actualización de Adopt Me. Que estuve de vacaciones. Y no lo pude subir. Y. Eh. El sábado estaremos con la actualización de Ninja Legion amigos. Así que los quiero mucho. Adiós.